Ningún otro ser humano ha inspirado a tanta gente. Jesús reintegró a los enfermos a la sociedad. Pero, ¿quién fue Jesucristo? Con su sufrimiento, Él peleó contra la fuerza del mal. Desde su misterioso nacimiento... Una concepción virginal no es algo que uno se inventa fácilmente. Hasta sus últimos días... Casi todos los profetas pagaron el precio. Explora la vida de un hombre extraordinario. Jesucristo, la verdadera historia. Próximo domingo a las 8 de la noche en Discovery en Español. ¡Gracias!